Cavani tiene su canción también ahora. Fue vendido desde el Palermo de Italia al Napoli. Bueno, ya es ídolo en Napoli antes de llegar y le compusieron una canción los italianos. Cavani también tiene su canción. Sin haber jugado un solo partido, el delantero uruguayo Edinson Cavani ya es ídolo total en Napoli. El salteño ya tiene canción en italiano. Forza Cavani Ale. El goleador le sigue así los pasos a Diego Forlán, quien también estrenó canción días atrás. En el caso de Cavani, la música fue compuesta por el autor italiano Alberto Cazia, que le dedicó un tema al nuevo jugador del Napoli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!